15 minutos para analizar estos temas. Hemos invitado el día de hoy a la doctora Catalina Mendoza, experta en Derecho de Género. Doctora Mendoza, bienvenida. ¿Cómo ve usted esas cifras? ¿Qué reflexiones le generan? Esas cifras tan altas de femicidios, feminicidios, muertes violentas de mujeres en Ecuador en el 2023. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. También quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar tanto a la radio como a la audiencia los deseos de un mejor año, 2024, que nuestras pequeñas o grandes acciones nos permitan construir un mundo mejor. Muchas gracias, es volante para usted. Muchas gracias. Frente a la pregunta que usted hace al iniciar un nuevo año como es este, 2024, nos queda la sensación de impunidad, nos queda la sensación de que el Estado ecuatoriano no ha realizado los suficientes esfuerzos para cumplir varias de las obligaciones que tiene que poner en marcha cuando suscribió diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Me refiero, por ejemplo, a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o a la Convención de Belén do Pará. El Estado ecuatoriano tiene un suficiente marco de derechos humanos, tiene trazada, ¿no es cierto?, la ruta, tiene definidas las estrategias en el marco internacional de los derechos humanos para saber qué hacer frente a la violencia de género. Y cuando usted cita las dolorosas cifras de violencia femicida en contra de las mujeres, lo que podemos es exteriorizar, ¿no es cierto?, esa decepción y sensación de impunidad. Cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con la audiencia, necesitamos reforzar, ¿no es cierto?, en el auditorio estas obligaciones del Estado, ¿no? El Estado tiene que prevenir, es decir, generar condiciones, condiciones para que estos patrones socioculturales que siguen colocando, ¿no es cierto?, a las mujeres, a sus cuerpos en una situación de infravaloración, como digo, el Estado tiene que prevenir, tiene que generar condiciones para que esto no vuelva a suceder. El Estado tiene que mejorar las condiciones también para investigar las muertes violentas de mujeres, tiene que crear condiciones para prevenir, a nivel de la infraestructura institucional, ¿no es cierto?, que haya impunidad. Y el Estado tiene la obligación de sancionar, ¿no?, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. Lamentablemente, vemos que la estructura estatal, en lugar de haberse fortalecido para cumplir adecuadamente estas obligaciones que asumió el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, vemos más bien una debilidad creciente, ¿no?, una sensación, además, de que cada inicio de un nuevo gobierno no se recoge en todos los esfuerzos que ya vienen haciendo las organizaciones de derechos humanos, las feministas, las de mujeres en particular, ¿no es cierto?, que ya le han dicho al Estado ecuatoriano cuáles son las rutas, los caminos por los que debe transitar y caminar, ¿no es cierto?, para tener una respuesta integral, adecuada frente al fenómeno de la violencia de género. Se ha entregado también algunos datos que usted los califica académicamente como patrones socioculturales. Se da cuenta en este informe de que las provincias de Guayas, Los Ríos y Manaví son las provincias que concentran estos delitos contra las mujeres. El 65% de las víctimas de estas estadísticas, con altas cifras, se dieron en estas tres provincias del país. El promedio de edad de las víctimas es 31 años y hay también un referente con respecto al nivel educativo de las víctimas. Un 55%, una significativa mayoría, solamente tenían educación primaria y en la contraparte un 5% tenían educación superior. ¿Qué le dicen a usted como analista, como académica, estas cifras? Perdón, efectivamente, usted pone en el centro del análisis la necesidad de interconectar el fenómeno de la violencia con otros fenómenos, ¿no es cierto? La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres que no han alcanzado estudios primarios, secundarios, superiores. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de violencia, ¿no es cierto?, que además están en una situación de pobreza o de pobreza extrema. Otros indicadores que hablan también de mayor vulnerabilidad frente a la violencia es la composición familiar, ¿no es cierto?, el número de hijos que tienen las mujeres, educación, pobreza, el número de hijos, etcétera, ¿no? Situaciones que aumentan la vulnerabilidad. Junto a ello, la falta de oportunidades, ¿no es cierto?, laborales, la falta de oportunidades para que las mujeres puedan ejercer plenamente la autonomía económica, ¿no? Hemos comentado en varias oportunidades cómo el no ejercicio de la autonomía económica de las mujeres además les predispone a mantener la relación violenta con sus agresores. Pero además de los datos que usted señala, yo quisiera también comentar cuál es el perfil de los agresores. Tuve la oportunidad de contar en semanas anteriores, al finalizar el año, con la presencia de la Defensoría del Pueblo para intercambiar información con mis estudiantes sobre el perfil de las personas que están privadas de la libertad. Y el perfil de las personas que están privadas de la libertad tampoco es muy diferente al que usted señalaba. Por ejemplo, tenemos personas privadas de la libertad que son jóvenes, ¿no es cierto?, la mayoría son hombres, una inmensa mayoría de hombres frente al número de mujeres privadas de la libertad son jóvenes. Muchísimos de ellos no tienen terminada ni la primaria, ni los estudios secundarios. Muy pocas personas, poquísimas personas tienen estudios secundarios. La mayoría no tenía trabajo, mucha gente además está en pobreza o pobreza extrema. Lo que muestra, ¿no es cierto?, que el país tiene problemas de desigualdad estructural a los que tienen que ponérseles atención. En provincias como las que usted señala, ¿no es cierto?, con altísimos niveles de pobreza, de pobreza extrema, además, ¿no es cierto?, la violencia de género se exacerba. Entonces, si no hay, ¿no es cierto?, una política de Estado que pueda interconectar los problemas de violencia de género, ¿no es cierto?, en contra de las mujeres con otras problemáticas también de carácter estructural, lo que hace es que nosotros cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, se le ponga en el tapete de la discusión nacional medidas que no tienen que ver con transformar las estructuras de desigualdad, de opresión que existen y que volvamos a tener que mencionar, ¿no es cierto?, que si no se identifica y no se afronta adecuadamente estas problemáticas, los índices de violencia, en lugar de decrecer, lo que hacen es seguir incrementándose. Coméntenos sobre la provincia de la SUAE, escenario en el cual usted se desempeña profesionalmente, ¿cómo se encuentra la situación? ¿Ha preocupado también aquí en Cuenca, en la provincia, el alto número de delitos de violencia contra la mujer, delitos de género en esta provincia, en los distintos cantones, en los sectores rurales, ¿cuál es su evaluación de la situación local? Justamente en el mes de noviembre, a fines del mes de noviembre, la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca, en la que me desempeño como docente, organizó un simposio sobre violencia de género para evaluar, ¿no es cierto?, los esfuerzos que se vienen realizando a nivel local y nacional también para prevenir, sancionar, atender, erradicar la violencia de género y cuáles son todavía esas deudas, esas brechas, ¿no? Respecto de la provincia de la SUAE, teníamos un debate, un debate que es interesante comentarlo, ¿no? La SUAE es una de las provincias que tiene un más alto nivel de violencia en cuanto a que 8 de cada 10 mujeres dicen haber sido violentadas en algún momento de sus vidas, ¿no?, que sobrepasa la media nacional. Entonces, hay voces que plantean, ¿no?, que los esfuerzos realizados en nuestra provincia para evidenciar el fenómeno, para plantearlo como problema de salud pública, como una violación de los derechos humanos, ha hecho que se pueda denunciarlo, ¿no? Entonces, la denuncia puede ser planteada como una medida de conocimiento de la población respecto del fenómeno de la violencia, ¿no es cierto?, y la necesidad de buscar atención y respuesta estatal. Esa puede ser una de las alternativas para identificar qué es lo que pasa en la SUAE. Pero otra puede plantear que existen todavía condiciones que predisponen en mayor medida a la violencia. Entonces, ¿qué está pasando en la SUAE para que el nivel, ¿no es cierto?, el índice de violencia, sea mayor que el promedio nacional? Es que estamos viviendo condiciones particulares en la provincia de la SUAE, ¿no es cierto?, que hacen que las mujeres sufran violencia de carácter físico, psicológico y sexual, y también que no existan necesariamente todas las respuestas a nivel de la justicia, a nivel de prevención, a nivel de reparación, educación, etcétera, ¿no es cierto?, para prevenir y dar respuesta a la problemática. Es decir, estamos hablando de un fenómeno complejo, estamos hablando de un fenómeno de más interconectado. Cada muestra de violencia, la violencia a nivel del hogar, la violencia intrafamiliar, está conectada también con la violencia a nivel público. Por ejemplo, necesariamente lo que pasa en el ámbito que hemos denominado privado, se expresa también en el ámbito público, ¿no?, los temas de acoso laboral, de acoso sexual, ¿no es cierto?, la violencia de género en las calles, etcétera, tienen y están absolutamente interconectadas. Yo lo que me atrevería a decir y reiterar nuevamente es que los esfuerzos de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas, no logran todavía tener la suficiente acogida en el aparataje estatal, ¿no es cierto?, para dar la respuesta oportuna y prevenir la violencia en contra de la mujer. Para finalizar, doctora Mendoza, ¿cómo ve usted la actuación de los GATS locales en estos temas, el nivel de empoderamiento para tratar de contribuir también con soluciones? Yo creo que al inicio de un nuevo año no sería el mejor enfoque el pesimismo, el negativismo. Pero sí se requiere una actitud crítica respecto a lo que deben hacer y pueden hacer los gobiernos autónomos descentralizados. Yo haría un llamado a identificar, por ejemplo, del 10% de los ingresos no tributarios de los gobiernos locales, ¿no es cierto?, que tienen que estar destinados a programas de atención de los grupos de atención prioritaria, cuánto se está destinando efectivamente para la prevención, la atención de la violencia de género. Ese sería el primer llamado. Es decir, la política pública se expresa a través de medidas efectivas, ¿no es cierto?, y presupuesto. La segunda responsabilidad, bueno, un segundo elemento que quisiera plantear aquí es nosotros tenemos organismos de justicia alternativa de carácter administrativo que son las juntas cantonales de protección de derechos. El gobierno local cantonal tiene la obligación de poner en marcha juntas cantonales de protección de derechos que permiten, ¿no es cierto?, el acceso expedito a la justicia de las mujeres cuando solicitan medidas de protección. La pregunta es, ¿cuán calificadas están las juntas cantonales de protección de derechos a nivel de los gobiernos locales? ¿Cuál es el presupuesto que tienen, ¿no es cierto?, para dar respuesta de calidad y de calidez a las solicitudes de medidas de protección de las víctimas de violencia? ¿Cuáles son las políticas públicas de difusión, de socialización, de prevención que tienen los gobiernos locales y cómo éstas se expresan a través de presupuestos? En una época, ¿no?, de inmediatez, en el que la noticia, la fotografía, la imagen es la que prevalece, yo haría un llamado a que las organizaciones locales, la ciudadanía, estemos atentas de lo que verdaderamente implica poner en marcha una política pública para la prevención, erradicación y sanción de la violencia de género, donde los gobiernos locales tienen una actuación fundamental. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted. Declaraciones de la doctora Catalina Mendoza, académica de la Universidad de Cuenca, experta en derecho de géneros.